San Gabriel Arcángel Gabriel es uno de los siete arcángeles que sirven y que son más cercanos al Dios Padre. Este personaje aparece en numerosas historias de las Sagradas Escrituras, en las que Dios le encomendaba tareas que tenían que ver principalmente con el transmitir el mensaje o la palabra de Dios. San Gabriel Arcángel ostenta un nombre que significa Dios es mi fortaleza, fuerza que envió Dios con su palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El ángel Gabriel es enviado al profeta Daniel y a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y también es el ángel que le anuncia a la Virgen María el nacimiento de Jesús, el Mesías. El arcángel Gabriel es llamado como el hombre Gabriel o el ángel del Señor. Propiamente no se le denomina arcángel, aunque en el libro de Noh y en posteriores obras religiosas sí se le da tal título a esta figura. Junto con Miguel y Rafael, Gabriel forma parte de los tres arcángeles que menciona la Biblia. Para otras religiones, entre ellas el Islam, San Gabriel es el arcángel que Dios envía para llevar su palabra a los profetas como Mahoma. Las tareas o funciones desarrolladas por Gabriel que figuran en el libro de Daniel fueron las de interpretar las visiones de este profeta. En cambio, en el libro de Ezequiel se presenta a Gabriel como un ángel enviado por Dios para destruir Jerusalén. Este arcángel simboliza un papel de mensajero de Dios, quien revela la noticia importante del nacimiento del Hijo del Dios verdadero. En su figura se le representa con la pureza de unos vestidos blancos y lo limpio de su espíritu. Además se le pinta cargando unos lirios, los cuales ofrece a la Virgen María como símbolo de pureza, virginidad, inocencia y amor. En otras representaciones puede verse a San Gabriel arcángel sonando una trompeta, lo que simboliza que el día del juicio final, el ángel Gabriel será el encargado de tocar la trompeta que despertará a las almas del profundo sueño en el que están sometidas. Este ángel es tomado como fuente inspiradora de las artes, como pintores, cantantes, poetas, bailarines, todos los cuales son personas que defienden la pureza. Gabriel es el patrón de las salas de parto y los nacimientos. Es el ángel encargado de conducir al humano al amor infinito de Dios.